¡Venga, venga, venga! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Las manos! ¡Entonces pueda verlas! ¡Ya las tenemos! ¡Ya las tenemos! ¡No disparas! ¿Cuánto tiempo sin vernos, Austen? ¿Quién es usted? Estoy vendiendo Biblias. Patrulla 7 y 9. Acaban de despedirla. Diríjense por la carretera sanitaria hacia la A3. Tengo una pista que me interesa su tiempo. Ando a más que la tirada de la permitida. Podría entrar en la puerta de la tierra, Patrulla. Si se dan prisa, podrán interceptarlo a la altura. Hola. Me ha interrogado hora y media. Me ha requisado la maleta. Me ha preguntado por la venta de Biblias y... Suerte que sé mentir. Sí, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Sí, ya sabemos que había seis tipos esperando para detenerte, Lucy. Ya, tranquila. Me las arreglaré. ¿Te las arreglarás? A ese agente. No sé lo que le habrás hecho. Pero si alguna vez te detienes, será o tú o él. Oye, si has cambiado de opinión. Si no quieres ayudarme, lo entiendo. No, quiero ayudarte. Pero si voy a mentir a agentes federales, Lucy, para que puedas charlar con tu madre. Necesito saber que tienes un buen motivo. Él se emborrachaba y pegaba a mi madre. Así que hice estallar su casa. Fingí que había sido un accidente. Una fuga de gas. El seguro que yo le había hecho a la casa la mantendría de por vida. Entonces ella me delató. Lo prefirió a él. Así que necesito hablar con ella. Una persona a la que quiero. Una persona que se suponía que me quería. Me traicionó. Y quiero saber por qué. Bueno. Lo averiguaremos. Lo averiguado. Lo averiguado. Lo averiguado. Lo averiguado. Lo averiguado.